Bueno, la verdad es que Dios sabe todas las cosas, porque yo le estoy preguntando al Señor qué palabra trae el pueblo. Él es parte del Dios y cuando le ponen esta parte a uno, hermano, esto es el pueblo de Dios. Y para uno traer palabra, para que sea administrado el pueblo, uno tiene que venirse al Señor. No podemos venir con nuestro propio pensar, sino con nuestro corazón, porque el corazón es que tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos administra a cada uno de nosotros. Y le preguntó al Señor qué traerle al pueblo. Gloria a Dios, aleluya. En el Salmo 15, aleluya. Aleluya, mi alma te adora, Jehová. Santo tu nombre. El versículo 1 y 2 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Y haya verdad en su corazón. El que no carruña con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni a mí te reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos en fin es menestreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Que en su dinero no dio a usura, ni contra el docente, a mi tor cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Aleluya, que lindo, ¿verdad, hermano? El que anda en integridad y hace justicia. Por eso es una persona justa. Dios está buscando justo en medio de su pueblo. Una persona justa, hermano, dice la palabra de Dios que su oración es suficiente. Amén, aleluya. Hay poder en esta oración. Pero es una persona justa. Esta persona tiene que operar en la justicia, marcha en la misericordia. Tiene que tener un balance en estas dos, aleluya, acciones. Justicia y misericordia. Usted no puede ser muy justo, pero tampoco muy misericordioso. Usted tiene que tener un balance. Aleluya. Y esta palabra a mí me ha llegado tan profunda en mi corazón. No, porque Dios está buscando en medio de su pueblo personas justas para que podamos llevar su palabra. Porque esta palabra no todo el mundo la quiere oír. Esta palabra a todo el mundo la resuena. Porque son como que, como metal. Que son como que se viven y no tienen el amor. Por eso es que este no hace duro llevar esta palabra a muchos, hermano. Pero tenemos que hacer un gusto para que entonces esta palabra pueda fluir y llegar a esas personas. ¿Cuánto está aquí, señor? Ay, Dios, gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano. Ay, gracias.